Muy buenas a todos, estamos aquí en nuestro canal MacVoltium. Mi principal mensaje en este vídeo es daros las gracias a todos, casi dos mil suscriptores, dos mil, es una pasada, yo estoy encantado, ya os he dicho muchas veces que pensaba que prácticamente iban a ser mi padre, mi madre, mis hermanos y poco más. La verdad es que me está encantando, hay cantidad de gente fantástica ahí fuera. En un comentario un chico me decía que Saúl, Alan y yo que pretendíamos, que si queríamos ser famosos en YouTube, que si, de que íbamos, yo creo que Saúl ya es famoso, tiene setenta y pico mil suscriptores, Alan tiene dos mil y pico y yo ando ahí por los dos mil, no somos ni la mitad que Saúl, pero yo que pretendo con este canal, pues mira, principalmente mi idea era ayudar a alguien, a la gente, estoy haciendo inventos constantemente y mi idea es ayudar, simplemente ayudar. Siempre he estado haciendo cosas de este tipo y nunca las compartía y bueno, pues gracias al canal he conocido gente fantástica. Hay gente agria, hay gente gris, hay gente tóxica, internet, es lógico, el mundo es muy grande, pero la mayoría, hasta el día de hoy, es súper positivo. Hay gente muy agradecida, la gente muy agradable, muy simpática, gente que le preocupa el planeta, que le preocupa lo que va a dejar a sus hijos o a sus nietos. Hace unos días fue noticia el tema del elemento este, el Donald Trump, o intentar no utilizar adjetivos calificativos, es un elemento, es un, al final es un empresario que se ha metido en política, se ha hecho presidente de un país y yo creo que lo está llevando como una empresa, para sus beneficio personal en sus, en sus, en sus, sus empresas le vendrá bien salirse de, del acuerdo de París y pues a la mierda, me salgo del, del convenio de París y a seguir ganando dinero. Eh, afortunadamente en Estados Unidos, gracias a Dios, hay mogollón de gente que no piensa en, en ganar dinero única, exclusivamente, piensan en el planeta, en lo que le van a dejar a sus hijos y a sus nietos. Eh, ahora mismo no lo vemos, los humanos somos animales que somos capaces de ver el peligro inminente, si alguien nos apunta con una pistola, nos damos cuenta de que tenemos un problema en ese momento, pero si alguien nos dice que nos van a apuntar con una pistola dentro de dos años, nos la trae, nos importa un huevo, lógicamente, dentro de los años ya veremos lo que hacemos. Ese es el problema que tiene el cambio climático, eh, es un problema que está, eh, los efectos se van a notar de aquí, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo aquí, se va a notar en los próximos 30 años o más. Y cuando no... El, llevo aquí viviendo dos meses, prácticamente, aquí en, en Málaga, y la verdad es que lo de la Costa del Sol tiene toda la razón, o sea, es alucinante. Eh, es que, está todo día haciendo sol, es una pasada. Las vistas que tengo desde mi casa, estoy en Torremolinos, y podéis ver alrededor, no hay ni un maldito panel fotovoltaico en todas las casas que veis ahí delante. Yo no he visto ni un solo panel fotovoltaico. Alguno térmico, pero ninguno fotovoltaico. Eh, más cosas. En la... aquí tenemos, en la casa que estoy viviendo, eh, tiene en la parte de arriba una terraza gigante, como podéis ver aquí. Es, eh, una casa alquilada, ¿vale? Pero tiene un solarium aquí inmenso. Y el tiempo que hace desde que he llegado aquí es este. O sea, sol, sol, luz, luz, y ni una nube. Estoy dando la vuelta, no sé si lo veis, os pongo aquí referencias para que lo veáis, pero es todo sol y ni una nube. Es alucinante. O sea, lo de la cuesta del sol tiene toda la razón. Entonces, yo estoy aquí y veo esto, y enorme, esto es enorme, no lo uso para nada. El antiguo dueño lo tiene aquí, o sea, su dueño, no, el antiguo dueño, no, su dueño, que me ha alquilado la casa. Lo tiene aquí, pues eso, aquí veis trastos aquí, sillas. Aquí prácticamente no subo nada. Pero es que, es que, vamos, con este sol, y esta superficie aquí, yo no entiendo cómo, cómo podéis ver ahí delante hay un montón de chalés, o sea, de chalés de áticos, y ni un panel solar. O sea, yo, yo llevo aquí dos meses, si cabe, no sé si llega dos meses, y yo estoy pensando cómo poner aquí paneles solares, aunque sea una estructura, estructuras para poderlas quitar el día que me vaya de aquí, puesto que es una casa alquilada. Pero vamos, si fuese mi casa, vamos, esto sería una granja solar. Todo esto estaría, pondría todo paneles solares por aquí. Si no es en el suelo, pongo una estructura aquí, como ha hecho mi vecino, que lo tengo aquí. Ha puesto un panel de agua caliente, me parece fantástico, esto es el de al lado, y ha puesto ahí una especie como de habitación, no sé, ahí para estar ahí arriba, para aprovechar este solarium. Pero vamos, el techo, paneles solares. Luego, aquí abajo, aquí esto es orientación sur, y está lleno de, de, como una especie de, como de porche, hecho de obra, que también, todo esto, madre mía, es un espacio aprovechado, pones paneles solares, y, 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 y te da sombra, y encima, es que aquí hay una superficie, aquí puedes generar fácil, cinco, cuatro, cinco kilovatios, sin problema, y todas, todas las estructuras están hechas, y todas las casas de alrededor, esas de ahí arriba, todas, hay un montón de áticos aquí, que dices, tío, te desenganchas de la luz, o sea, es que, pfff, está chupado. En fin, eh, luego os voy a enseñar otra cosa que me ha sorprendido, porque, pfff, que llego aquí a Málaga, ya os digo, llevo dos meses, todos los días, o la mayoría de los días son así, y, y de verdad que, que estar utilizando electricidad, de Endesa, y el gas, que os voy a enseñar ahora, la casa, a ver. Coladuría, aquí estáis, os he enseñado la coladuría, aquí tenemos, aquí, nuestros amigos de, del gas, eh, que, son pues, con los que generan los conflictos en Siria, y todos estos sitios, y todas las guerras, están viendo últimamente, que si deportados y tal, son por esto, por el gas. Qatar quiere traernos gas para que no sea monopolio, y ahí estamos, a tortas, desgraciadamente, es lo que hay. ¿Para qué? Para que funcione esto. El agua caliente, con gas, teniendo, todo el día sol. Y, ¿qué hacemos? Nos enchufamos a un tubo de mierda, que lo único que hace es llevar a la gente a las guerras y demás, por conseguir que este tubito lleve gas para calentar agua, que se puede calentar gratis con el sol. Me parece una vergüenza, una ofensa a la naturaleza, lo que estamos haciendo en España. Una vergüenza. La 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 vergüenza. Gracias.